El Perú del Camu Camu tiene 30 veces más vitamina C que las naranjas y más vitamina C que los limones. El Perú posee una enorme riqueza en lo que a biodiversidad y recursos naturales se refiere. Es considerado por ello uno de los 10 países megadiversos y uno de los bancos genéticos más importantes del planeta. En las riberas de los ríos Amazonas y Ucayali se revela otra de las maravillas que ofrece la biodiversidad del Perú. El Camu Camu, fruto de alto valor nutricional. El Camu Camu es una fruta arbustiva que crece en la Amazonía peruana en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Junín. Se recolecta y cultiva principalmente en zonas inundables denominadas robales o restingas naturales. Muchas de las cuales colindan con áreas de conservación natural como el caso de la Reserva Nacional de Pacaya Sanidia en el departamento de Loreto, el más extenso del país. La fruta es de forma globosa y esférica de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y 20 gramos de peso, semejante a la cereza. La pulpa del fruto maduro es comestible, de agradable sabor ácido, parecido a la cereza y el limón. La principal característica del Camu Camu es su alto contenido de ácido ascórbico. Contiene más vitamina C que cualquier otra fruta conocida. El contenido de vitamina C oscila entre 1,800 y 2,780 miligramos por 100 gramos de pulpa de Camu Camu. El Camu Camu tiene el 100% de concentración de vitamina C frente a otros frutos como la rosa mosqueta con 85% de contenido, la acerola con 62% y finalmente la naranja y el limón con 2% de contenido de vitamina C por cada 100 gramos de pulpa. Estas y otras propiedades medicinales lo convierten en un poderoso antioxidante, antidepresivo, ideal para el alivio del estrés y procesos antigripantes. La fruta amazónica del Camu Camu ya llegó a México. Adquiérala desde su hogar en su tienda orgánica en línea. Ingrese a www.biorganicforever.com Beneficie su salud y la de su familia con el fruto de mayor contenido de vitamina C de todo el planeta. Presentación en polvo de fácil asimilación. Biorganicforever.com La tienda orgánica que da calidad a su vida. El síndrome de...